Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos El alcalde de Bucaramanga insiste en expulsión de delincuentes venezolanos de la ciudad Luego de la polémica por el tema de la expulsión y el rifi-rafe con el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar El alcalde Jaime Andrés Beltrán insistió que los migrantes que están delinquiendo en la ciudad deben ser expulsados del territorio El alcalde hace un llamado a la unión de alcaldes y gobernadores por la situación crítica de seguridad que se vive y que parte de ello corresponde a los venezolanos que llegaron a delinquir y no a trabajar a Colombia Y nuestra labor como alcaldes es defender a la ciudadanía Y es por eso que quiero que entiendan que este no es un clamor solamente del alcalde de Bucaramanga Es de miles de colombianos, estamos cansados de ver que no pasa absolutamente nada Migración Colombia, necesitamos expulsiones que puedan realmente garantizarnos a todos nosotros que esas personas no vuelven a reincidir Accidente de un bus en la vía Tunja-Bucaramanga deja 4 muertos y 15 heridos En la madrugada de hoy, en el kilómetro 18 de la vía que conecta a Tunja con Bucaramanga se presentó el volcamiento de un bus de la empresa Berlina del Fonce en el que viajaban 19 personas, incluyendo los conductores El automotor rodó aproximadamente 50 metros cuesta abajo Las causas del volcamiento aún se desconocen Se están haciendo las debidas investigaciones para determinar por qué se presentó el accidente La policía logró la captura de dos hombres conocidos como Michelle, de 23 años y Joan, de 19 sorprendidos con un arma de fuego en Florida Blanca Gracias a la información de la comunidad y a los patrullajes de la zona sorprendieron a dos hombres quienes se movilizaban en una motocicleta sin placas de identificación y al ver la presencia policial omiten la señal de pare emprendiendo la huida Se realiza la activación del plan candado, donde son capturados en el sector del anillo vial con un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con dos cartuchos para la misma Se realiza la incautación de la motocicleta medio eficaz para cometer hechos delictivos Esto es gracias a la información de la ciudadanía, ya que estos dos sujetos habían momentos antes realizado unos disparos al aire y a esa reacción de nuestro cuadrante y a ese plan candado que se logra hacer en el municipio, llegamos a la captura de estas personas en el anillo vial a quienes esas personas habían intimidado a ciudadanos momentos atrás en la realización de estos hechos Hoy jueves se celebra la fiesta de Corpus Christi y Festival de la Música Campesina en el Parque de Florida Blanca El evento organizado por la Casa de Cultura Piedra del Sol se cumple 27 años de historia y se ha programado una jornada llena de melodías, danzas y tradiciones para marcar su vuelta al municipio La oportunidad es propicia para que los campesinos del municipio dulce comercialicen sus alimentos incluidas bebidas típicas de nuestras veredas Estamos haciendo el lanzamiento del Festival de Música Campesina Es una identidad de nosotros los florideños Nos tomamos el sector rural, vamos a llegar a cada una de las veredas que están establecidas en la ciudad en el municipio de Florida Blanca Y por otra parte estamos celebrando el Corpus Christi que es una fiesta religiosa Hoy las veredas de Florida Blanca hacen presencia en el parque principal con cada una de sus cosechas, cada uno de sus productos y la invitación a los florideños es a que hagamos presencia y ayudemos a nuestros productores rurales vamos a estar aproximadamente hasta las 4 de la tarde en el parque principal Estas son las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar